¿Qué tal familia? Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Warhammer Vermittite con los jinetes de la apoplegia y encabezado esta vez por Marcos Infernal Buenas, ¿qué pasa gente? Continuando con el señor Tercio78 Pues muy bien, aquí estamos, si echamos un ratito Y acabando con el amigo... Con el amigo Alicia Alicia, llámame Alicia, de... Pues nada, tío, aquí estamos a ver si hacemos algo Hace un rato, lo que sé, a morir muy asco Bueno, vamos a darle al turrón que ya hay ganas que llevamos mucho tiempo ya sin darle a este jueguecillo y no puede ser Porque la verdad hay que darle, es que Warhammer, el mundo de Warhammer siempre mola muchísimo, ¿vale? Y en este caso pues, mola más, que después jueguen cooperativo, coño Cagón 10 Sin que vamos allá Hay mor Hey tío Mor Y... Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta Sí, dime, dime ¿El jefe de este sitio a esconde? Qué agudo, qué agudo, eh Cagudo, eh Eh... Pallaro Hemos para entonces que ir, tío, esta asembrada, sí señor Vamos a ver vamos a ver el arma se juntaría como era tío al triángulo es otra vez sí sí a triángulo todo vale ahora que lo que te digo o sea que no es que nos liamos con otras cosas y no bueno voy a explorar vale por aquí pero vamos a ver pero se trata de ir punto pacheco 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 recuerda si se encontró medicina o sea si queréis pero ya equipado y equipado al tu ansia de explorar sí sí tú sabes yo vi un caminillo aparte y tengo que ir sino que que es que me lleva la vida ella por ahí porque el otro lado y reja no abrimos una de estas el rey tía javi a ver vasacrando vasacrando sin piedad limpiando los zonas niños hostia ahora que venía uno con una bombona de botano a la espada por ejemplo a la espada no por ejemplo ha enseñado una salida por todo y lo enseñamos de todo a ver vale estoy por ahí izquierda vale 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 marco aquí echarse una manilla hostia cuidado cuidado que hostia metralleta y ahí en qué disparo niño vale pues creo que viene orden creo que viene orden porque son al cuerno sin que pero hay que hacer para la cara que hay y limpieza por aquí ya por detrás el chico por detrás que está minado es caminado vale oye pues aquí hay botiquines ¿sabes? si creo que es por abajo si hay que bajar si verdad vale 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 si si no hay ninguna duda vamos por aquí vamos a ver aquí que es lo que hay bien yo estoy contigo si no es eh mira allí hay algo ¿no? allí ahí es no es más que el ejercio viene conmigo me acompaña vale para avanzar más ¿no? de atrás de atrás de atrás de atrás de atrás vale arma 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 uno con arma a ver espérate disparo venga vale vale ya ya encargáis vosotros vale me ocupo yo para los soldados de esta guardia lo file tal tático no sé si había bueno en verdad había alguna porque yo creo que había una de 8 gigas y después otra de 6 tío o cuál es así pero que me alegre un huevo que haya vendido bien coño es un rato rata o gordo corrense bueno ahí están ahí mierda uno ya le cao voy a por ahí Porque ya lo creo que hacía falta Vale bien Eh coño Es puto acá Maldita sea Vale bien Vale igual Vale bien Vale 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 Que le un poco tierno No me he dejado tierno la verdad Vale bien bien Valiente Que bien cargado Que ahí ahí detrás a recuperar No no he curado yo Detrás detrás Vale vale Bueno llegamos no Si venga Vamos a continuar A ver que hay Por aquí Vale Así abro las puertas yo en mi barrio Vale Aquí hay cosa Arriba y una poción Aquí hay cosa Que se recupere por ejemplo Que tenga Yo Yo voy a ponerlo no sé si Una poción ¿A ver que estáis todos con Que todos Se han ido menos yo ¿Cómo se dirá la tío? Dándole ahora La cruceta para la selección La cruceta hacia la izquierda Y lo selecciona Vale vale Correcto sí Es que no me acordaba Vale No no me acuerdo Es que Si no no Es que Es que También después Asesino Va también ya Si la rata También ya Y mirad que Lo hemos visto Pero es que No Son imparables Los cabrones Estos Si De verdad Es un ninja Es un rapidísimo Somos uno Para que hay dos Está averiguado Este también La verdad es que Los guerreros del clan Tío Vamos a ver A ver por donde Vamos por la izquierda Pues Por donde queréis Coge el suministro Coge el suministro Me lo puedo yo Píllate Yo estoy Bien Píllalo Píllalo tú Vale Vale Voy con Ice Cabin Aquí hay una escalera Para subir Vale Polición Para mí Atrás Atrás Vale Ustedes están allí Es que voy para allá Pues chicos Aguantad Tranquilo Ahí que lástima Ya estoy aquí Ya está Bueno ya Vale Toma horda Si horda Sin que Tened Cuidadito que Se puede poner heavy Vale Por aquí vienen Por aquí vienen ¿Por dónde? Nada Ah vale Si Venga pues Vamos aquí Una primera línea Ahí Cortando Y destruyendo El sonido A palomita Por ahí El marco Marco Sepárate El Mando del micro Coño Alguien lo trae Por nada Vale pues Ahora mismo Que Ya voy Aprovechando La lejanía Así Voy Limpiando Un poquito Por lo menos Tres menos Esto es Para que Voy La munición El fulgor azul Que Es del Tiercio No No sé Sí Sí Tienen Como una magia Que Hace Ah vale Vale Que Que Las pone Con flow ¿No? Las pone Con style Recargamos Aquí Matamos Aquí Recargamos Tía Hay uno Ahí Con el gas ¿Eh? A ver Mata A los dos Ha matado Bien Bien Sí De puta madre Tío Es bueno He matado A los dos Mágicos Que venían Vamos a ver Ahí está Bien Tío Un guerrero Venga Ya te ha apañado Tú Te ha explicado Tú Cómo se Cómo se Hace Esto O sea 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 Tío Y tu Es que No sé Tío Parece Que no hay ninguna Manera De Parar Los tíos Cuando te Cuando te Enganchan Aquí que hay A ver Vale Ahí veo Al tercio Y yo no sé Que hay por aquí ¿Hasta no? No Ahora mismo no Vamos a pasar por aquí Por un pasillo de esto Voy a la izquierda Vale Escaven Está fantástico Ya no escaven Vale Mira Aquí hay un Aquí hay un cofre Vale Una bomba incendiaria Para mí Ahí Escaven Nada Escaven O Escaven No sé Estoy mirando Vale Sí Estoy hasta por ahí Por aquí Por donde está El Tercio Si Aquí hay gente Sí Sí Aquí 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 Hay un Normal Estar lanzatón Vá Hay varios Vale Ya Avanzamos chicos Limpiando Limpiando Atrás Asesino hostia y encima de todo con una horda tío espera mía jodas tío así puede llegar también sí sí pasa que algo coincidió con que con que ha salido también la puta horda tío la hostia puta hemos cogido por detrás ya te digo ahora que es la cuestión es la cuestión del juego este tío que no es que siempre va saliendo gente torcan nuestro gran guía y conocedor del mal un gran guía aquí abajo mira ahí vienen ya viene ya bueno pues si es muy para abajo si no hay otra vale ya tengo brebaje vale ya empiezan a venir para curarme otra vez vale vale este sitio tiene un tío con un metralleta guau guau me están sacando por todos lados a ver si es verdad que este es hostia me van a matar coño ahora broma madre mía que no tiene cuestión marita sea hay hay nada como los fuego purificado er yo tengo polificado el fuego purificador vamos a ver yo tengo que por si te hace falta no te preocupes tengo todavía mi vida entera tampoco vale bueno si no seguramente más adelante habrá cositas vamos a ver no limpia un poquito coño si es por el hueco te lanzas al peligro lo asesino te ha marcado los asesinos los asesinos te buscan como sabes porque eres blandito y tierno y rellenito de dulce de leche es que hay un gasto de bombas por ahí me parece que está por aquí no mira lo que voy a decir no es que no estos son guerreros de estos vamos cabrón ahí está ahí está no sé pero exactamente yo también he pillado rascas a ver si lo vemos pero ya lo he visto bueno que esa es talking talking no no el de la bomba de muerto que ya lo ha peñado tú no bien fantástico entonces vale cuando seamos abajo no hostia la verdad que sí la verdad que es que es divertidísimo este juego el macho vale por aquí a ver que hay que es que hay es que ven hostia una bomba un lanzador de veneno si creo que lo he matado no ahora o capaz que sí has pegado un flechazo que lo ha flipado vamos a seguir aquí a ver que hay hostia horda horda cuidado chicos que a ver a ver a ver a ver es poción de fuerza que me le toma para nada la verdad que está guapo tío este puto juego tío venga vamos ahí bien 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 madre mía hostia la que se está formando aquí en defensa y ataque tío tía que estoy aquí solo maldita sí sí ah vale que está ya ahí ¿no? estoy contando de aquí vale vale fantástico no te preocupes está controlando de atrás confío en vosotros vamos el gran espadero casabruja ellos casabruja mierda mierda para que se que un auténtico mierda te pago y quiero el tío porque hablas y que me quedaron de una criatura pequeña en la habitación de un lado como habla cantándolo en puerto ayer apreca para mí a partir de ahora voy a ir cantando cantando la nana y hablo vale ahí está cuidado un capitán un capitán con una armadura eso es lo suyo tío que bien ten cuidado que viene ya venís a la partida cuidado que viene aquí otro necesito vida quedando sin vida y sin municio asesino chicos asesino ya se lo estoy explicando yo con el lomo ya lo he explicado como como se hace la cosa vale pues ahí hay una bomba vale si tengo una incendiaria de esta manera vale vale no se da esta yo tengo otra vamos yo sería uno de esos locos que salen al exterior que grande warhammer mordita sea que grande warhammer si una poción que poción estoy hablando de warhammer coño si si marca lo suyo que grande pues un tomo el tomo este no prefiero la bomba encendiaria no tío hombre ¿por arriba por la escalera? hostia asesino si un asesino me ha pillado menos mal que estaba aquello tú madre mía me daba ese culito de me quedo simplemente ahí está enganchado si si mira voy a poner la munición yo yo voy a mirar aquí dentro y no puedo estar ahí por aquí nada y aquí dentro tampoco nada ya se ha explicado ¿ya se ha explicado? totalmente por aquí ya me parece si pues tiene pinta es una madriguera es cabina mire que hay cosas mire que hay cosas de gordo espérate un segundo que me estoy encargando de los de atrás un segundo cojero si si y pillando tranquilo no no ya está yo lo abrigo a ver eran dos nomás y parecía que estaba ya eran un montón eran como mil o dos mil vale oye yo me pillo una desea aprovecharlo aprovecharlo espérate espérate utiliza tu uno tú utiliza el único jefe vale vale claro sí porque es que hay aquí uno hay uno de más es que no me había dado cuenta que iba nada no te preocupes hombre llega la ciudadela ahí está ya un poquín te seguimos tío hombre es como el único que quería tocar las puertas ahí está y con el único que diríamos compramos tabaco aquí o compramos de camino no 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 vale 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 ahí está ahí está ahí está ahí está atrás atrás hay unos poquillos que ven vale abrigo empujar que era a la partida a la partida gas gas ahí y a la bomba esa ha sido sí tío avanzando chico avanzando la tío es que se pone ahí al final son un huevo eh nadie que los parió tío qué guapo la verdad que sí la verdad que sí la verdad que es brutal tío cuando hace carga aquí arriba maldita sea que ganar de jugar a la ford y me da siempre que juego a este juego tío maldita sea parecido parecido no está parecido a correcto digamos que es todo un homenaje en toda regla un homenaje grande así lo pasa que hombre que la verdad que el rollo que tiene el mundo de warhammer pero a ver si lo devalve sacan la tercera parte de la formación pero la tercera parte de la buchaca llena sí sí pero ha visto cómo está el tiempo está está como una puta pero coña a ver si sacan tiene que ser la tercera parte que estaría muy bien la verdad perdí sí 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 que hayamos a tratar de limpiar un poquito por aquí hay que pasar un poco sube y ahí está estaba ahí poquín dándolo todo la cosa que dura más que por lo que ha durado o no A ver, me tomo una próxima, ¿por qué? ¡Madre mía! Yo no tengo nada, ¿eh? Estamos listos. Por la verdad, siento, o sea, hemos triunfado, ¿eh? ¿Registramos por aquí para lo que hubiera? Espérate, por ahí viene uno. Vale. Sí, pero vamos juntos, era por haber mirado por allí, por el lado este, pero bueno, da igual, vamos para aquí. Sí, bueno, da igual, un poco, no creo yo que... O vamos, o yo qué sé, o no, Dios mío, estoy... ¿Cásame? No sé, estoy ineciso. ¿Nos paramos, no? Vamos, no, vamos para acá, vamos para acá. ¡Lucha! ¿Qué me han cogido? ¡Vale, ya sea, cabrón! No, está aquí el tercio. Vamos al lado. Vale. Ah, vale, que es por aquí. No, yo sigo, yo sigo. Yo creo que venía por aquí. Vale. Vale, aquí hay un tomo, ¿eh? Y es que hay una puertecilla escondida, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Y aquí. Y aquí tengo yo la escalera para arriba, coño. ¡Vale, mira, mira, mira! Genial, genial. ¡Qué Dios, de puta madre! ¡Ya, pues nada! Vamos para allá. ¡Ataque! ¡Vale! ¿A dónde? ¡Metralleta! que se le ha explicado el interés bien explicado vale, horda chicos vale, y si no, no me viene la horda, a ver en aquí el cofre no hay nada, sí vamos, estamos muertos vale chicos, ya están aquí vale, hostia hostia, la puerta, madre mía la que ha salido de la puerta toma pues esperaros ¿dónde está esto? esperad que... ahí va eso ahí está, una buena granada ahí en toda la boca no el carajo vale sí está muy guapa la bomba esa y tira gracias está muy bien, sí señor vale tampoco no tiene que dar demasiado sí, tío, somos... sí, 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 soy un auténtico torbeño de muerte es que estamos guapos en este cachado de brujas sí, como tiene la repetidora se la ola, tío, la copia la pistola brutón ¡sí, tío, tío! es que es un minuto de mi patrimonio deshot si así es que esot yarh30 es que el marco se quiere que quiere correcto pues nada entonces vamos a ver cómo son vales que destruir la monta cada vez así vamos venga a la costa ya que no puede salir venga que me quema el que mal de hecho soy youtube bueno si no en verdad la explosión pues dale fuerte porque y limpiando el niño de la zona limpiando yo pero de dónde salen tantos míos y ostia 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 macho lo que se muere joder tú pero que eso es una joder que no me digas no llegas que bueno tío pues ahora mismo salid ahí señores yo es que no puedo ahora vamos a la siguiente correcto si mira atrás la otra la otra la otra la otra acuadero de la nueva ley mi conmigo hoy pues así ya se ya paseando en otro lado truces luego de munición el municio Ah, vale, que estáis ya ahí todos Va bien Venga, a la siguiente Tío, a la siguiente viene por aquí Tío, madre mía Ni he podido ver la munición, tío Ah, cuál Le han cogido quien sea Sí, sí, le da un filo yo, eh, pero Va a sacar el que ha sido Oiga, el asesino, ti Me encanta, es un muerto Sí, sí, sí Estoy aquí yo, Marcos No, estoy yo, estoy yo, tranquilo Madre mía Hostia, oye, pues He caído, eh Que todo depende del marco y del tercio, eh Ah, bueno Rescátame, corre Aún puedo ser útil, aún puedo ser útil No estoy que salir corriendo de aquí No estoy que salir corriendo de aquí No estoy, hombre Sí, porque ahora Mandé dos tiernos Mandé dos tiernos Sí, sí, a todos, todos Estamos, todos Venga, venga, señora Cuidado, que está uno por otra Venga, subi, subi Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga y me está peor vamos ahí lo duro yo atrás, atrás de ahí te verás esperate que ha caído el Marcos ¿no? ¿estás llorando? madre mía fundamental al suelo venid por aquí por la jalera estamos de lápiz de rápida resucitarme por favor que he caído en todo el veneno vale, venga corre hombre si tío, pero claro ahora ahora hay que oír por donde es hay que oír por el agujero ya me han cogido un disparo ¿por el agujero o por donde? pues yo creo que sí que es por el agujero o no cosa que yo me lanzo toma por culo seguro que es por ahí yo me voy a tirar no, no tira ahí no tira ahí no tira ahí no es, ¿no? yo quiero una apuesta por aquí me voy yo venga, venga, tírales no es por ahí hostia colega pues no, ¿sabes? que no era por ahí pues el agujero no era tío, que te has tirado te digo, no, ni has mirado o sea, si no te... ha sido como un champion totalmente donde has tío láctima hay que le has tirado Dios mío espera, espera, que está aquí está aquí, está aquí, está aquí está aquí mira, mira sí, estoy aquí metrellita, metrellita eh, ocho, será detrás tiene uno venga, venga ahí está, fantástico, tío ya me ha rescatado sí, señor ¿sabes? ¿dónde está ahí? eh, que me ha venido a rescatar a tu hermano hazte aquí metrellita que está fantástico joder, mirad si, pero me has matado a ti voy, Marco, voy no estoy aquí hostia, otro por Dios, ¿dónde está? vámonos, vámonos que viene otro metralladora ¿dónde es? yo qué sé pero yo yo lo único que quiero es salir de aquí con hostia, ha hecho porque viene una de las metralladoras por detrás pues nada, sí, sí pues el de las metralladoras que se quede ahí atrás, vamos que le den por el culo, vamos corre, insensato corre, coño corre, coño tiene algo de vida hostia, que mal, eh mira, mira ahí está ya el carro a correr ahí está el carro, hace, cómo no sí, sí, ahí está ahí está cierro la puerta, corre corre, corre hostia, qué mal madre mía, está guando ahí está guapísimo ese señor bueno pues oye pues un buen momento para dejarlo, ¿no? ¿por qué? sí buen momento y poquín quiero el vídeo de ese salto mortal contra puzón, ¿eh? sí, sí ahora te lo pasaré venga venga gente, chao ya hasta luego adiós